¡Nombre! Vicente Sarmiento Vicente Sarmiento, otra vez en tu casa, en tu hogar, la Escuela de Arte Sarmiento Exactamente ¿De la parroquia? Miguel Peña ¿Municipio? Valencia Valencia, el señor Sarmiento ¿Y en compañía del señor? Oscar Sucre Oscar Sucre, ¿quién es Oscar Sucre? Bueno, yo soy miembro de la Organización 20 Estamos haciendo aquí una jornada de formación de líderes comunitarios ¿Qué es la Organización 20? Es un movimiento de ciudadanos libres También puedes leer acá Estamos bajo la... Nos reconocemos en los valores de la honestidad, de la democracia y del liberalismo económico Entonces estamos llevando estos valores aquí al sur Llevándolos al pueblo para que la gente los viva Estamos bajo el liderazgo de la diputada María Corina Machado ¿Qué actividades específicamente aquí en casa del señor Vicente Sarmiento de la comunidad? Ajá, Celio Cheli Celio Cheli ¿Han desarrollado ustedes hoy? Bueno, la formación de líderes también Y una de las cosas que nos hemos caracterizado nosotros en 20 Venezuela Es para llevar actividades en las comunidades Por ejemplo Este... Vacunaciones Este... Otra de las jornadas médicas asistenciales ¿Verdad? Deporte, cultura, todo eso Y específicamente el día de hoy, formación Formación ¿Qué actividades específicamente vieron en el Pensum del día de hoy de la formación? Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta porque es el plato fuerte Entonces, queremos que nosotros... Nuestro interés como organización es hacer política desde los valores Rescatar los valores que se parecen olvidados Pero deben mantenerse vivos Como la honestidad, el respeto, la integridad, la responsabilidad Y como de partir de eso podemos reconstruir nuestra democracia Y reconstruir nuestra... nuestra república El amigo, ¿cuál es su nombre? Jan Sevilla Jan Sevilla, mucho gusto Carlos Lozano Jan, ¿tú participaste hoy en el evento de formación de 20 Venezuela? No ¿Qué aprendiste hoy? Por ejemplo, aprendí... Cómo recuperar los valores ¿Cómo recuperar los valores? Danos un ejemplo Por ejemplo, acerca de la valentía, la honestidad Y cómo luchar, pues, por un nuevo país El señor Luis Requena, ¿qué aprendió hoy el señor Luis Requena? Igualmente, queremos recuperar todos esos valores Y para que Venezuela sea otra, cambiar Venezuela Una de las bases Como vienen desarrollando aquí en el trabajo de 20 Venezuela Te espera libertad, respeto, propiedad, 20, dignidad, valentía ¿Qué es la valentía? La valentía es la capacidad de sobreponerse ante el miedo Aunque tengamos un riesgo Nos sobreponemos a eso para defender aquello que creemos ¿Qué es la dignidad, hermano? La dignidad es la condición del ser humano En la cual, por ser hombre, de ser libre Y de poder defender sus derechos ¿Cómo mides tú la honestidad de un hombre? Cuando lo pones, cuando le das poder Si se comporta ecuánimamente, es una persona honesta 20 Venezuela es un movimiento de ciudadanos libres Que busca básicamente trabajar en valores Y desde los valores construir esa Venezuela Que necesitamos, que soñamos y que esperamos Por eso, que estamos cada día en la calle Construyendo el sueño de todos los venezolanos De un país que pueda vivir en paz ¿Cuál es el nombre suyo, señor? Roberto Prado Señor Prado, ¿qué nos puede agregar? Nada, que es un placer venir a trabajar con esta gente Aquí en la parroquia de Miguel Peña Porque toda la gente con la que hemos compartido esta tarde Son verdaderos líderes Gente experimentada y que realmente participa En las decisiones de las comunidades en las que vive Y es gente que nos demuestra y nos ratifica El futuro que tenemos Bueno, porque hay gente que reconoce su responsabilidad Y su capacidad para cambiar y llevar a Venezuela hacia algo mejor Estos son comunidades que la quieren demasiado Pero demasiado de cloacas Están en la desidia, pues Aquí hay cloacas reventadas Aquí no sirve la luz, la inseguridad Mucho descuido en las comunidades Por eso hacemos un llamado a las instituciones Para que se aboquen a estos problemas Porque ya la gente aquí no se aguanta Ya no aguantan más, pues, esta problemática Esa es la realidad de acá, de las áreas del Cellochelli ¿Aquí hay unión o no hay unión? ¡Unión! Vamos a ver si es verdad, hermanos queridos Francisco, póngame la mano aquí, caramba Póngame la mano, todos juntos Póngame la mano así uno por uno Porque padre, niño En unidad Es que se construye un país grande Y porque en la unión Está la fuerza Más nada No te bendiga, Sarmiento ¡Mírate! Caminando con Carlos Rosano Más nada